bueno chicos hoy tengo una masterclass de charcuterie traje una persona autorizada para hablar como siempre quiero hacer esto porque a mí me encanta que sepamos el origen de los alimentos que consumimos porque estos generalmente son cosas que uno va al supermercado va a la carnicería se lo compra y se lo lleva vamos a mostrar qué son de dónde vienen cómo se elaboran y te invito a vos marcelo cañoli te agradezco muchísimo por esta invitación y es maravilloso entender y conocer la trazabilidad de los productos algunos estamos más locos otros más cuardo algunos nos gusta ir hasta el final de la trazabilidad otros simplemente nos nos conformamos con algunos productos de tomarlo de la góndola de un supermercado hoy vamos a trabajar con tres técnicas la técnica de fresco y vamos a hacer el clásico puro cerdo sí parrillero vamos a hacer una salazón en este caso vamos a trabajar con una bondiola vamos a salvar una bondiola y vamos a escuchar una breza ola o sea vamos a vamos a curar cerdo y vamos a escuchar vaca y vamos a hacer el clásico salame mercedino de cerdo y vaca marcel como te metiste en la charcuterie le tenemos que preguntar a mi amiga teresa landó que era mi psicóloga sí que como siempre siempre cuento digo tenía su consultorio arriba de una escuela de cocina sí y cada vez que yo bajaba miraba a los chicos cocinando y cuando me metí en esa escuela de cocina fue todo un cambio principalmente cuando uno empezó a entender lo que eran las técnicas culinarias y a entender la química y culinaria y la charcutería tiene mucho de eso cuando eso me gustó y lo pegué con los orígenes de uno que ha venido del campo de la carneada y de esas chiquilinadas como digo yo de en el campo y en el arroyo vos sos enterreano y nada una vez me puse a hacer me salió bien otra vez con un ingeniero en alimento y me comió la cabeza y acá terminamos en la charcutería acá estamos hablando de un mundo que se consume mucho y se habla poquísimo nada mirada se consume un montón la gente dice saber un montón pero uno se encuentra cuando escarba un poquito que los grandes errores que uno comete en la elaboración principalmente de salames porque todos creemos que venimos de un origen salamero y cometemos grandísimos errores donde un año sale bien y el otro sale mal nos damos cuenta que hay tips o cuestiones que nosotros vamos a ver hoy acá y que no se tienen en cuenta principalmente entender que uno cuando hace esa la meta jugando con micro organismo perfecto como una clase dale bueno quiero arrancar la clase con esto marce porque bueno es súper importante hablar de esto al principio con este tipo de técnicas es peligroso si no se usan correctamente eso vas a eso eso vas a hablar vos así que nada te dejo que arranque si le enseñan le enseña a la gente que es todo esto y cómo usarlo esto es un conjunto de frascos aburridos sí pero gracias a estos frascos aburridos es que nosotros transformamos productos organolépticamente sanos y aptos para comer básicamente yo lo separe en dos esos que están allá se llaman las grandes ligas si la champions league esa es la champions league son las grandes ligas de las que siempre hablan dicen no le mete liga ni saben de lo que hablan dicen liga correctamente bien entonces a ver acá estas son las niñas bonitas la sal ya van a ver que vamos a hablar constantemente y vamos a decir señores sin esto es imposible elaborar si sin este producto no vamos a poder trabajar con las proteínas después hay otra sal que es ésta que está bastante demonizada que es la sal de cura o la sal nitritada o la sal nitro que es una sal donde tiene una composición de 94% de sal común y 6% de nitrito o de nitritos y nitratos de sodio o de potasio señores hay que usarla estos son tres gramos por kilo de sal de cura en el producto a nosotros nos asegura sanidad con respecto a las toxinas del botulismo entonces señores esto hay que usarlo primero hay que aprender a usarlo y segundo hay que usarlo entonces está esta protección es fundamental después tenemos los antioxidantes y que pueden ser así que pueden ser ácido cítrico ascorbato de sodio el hitorbato de sodio que lo que hace esto es muy sencillo secuestra las moléculas de oxígeno y evita la oxidación glutamato monosódico sí que en realidad dos gramos por kilo esto lo que produce es un resaltador de sabor y en realidad lo que hace es ponerte las papilas gustativas así si yo en el vídeo te pedí de no usarlo pero mostrarlo porque se suele usar sí claro a mí me gusta como no estoy como en conseguir estoy en contra de usarlo yo personalmente pero por eso no vamos a saber pero si lo mostramos porque se usa se usa se usa se usa mucho en algunas culturas como la japonesa se usan en exceso pero bien nada es lo que yo te decía sería muy cara dura de mi parte de nuestra parte no mostrarles no contar lo que es porque se usa mucho hoy no vamos a usar por una petición mía esto es lo que está rico está recontra rico y lo que está feo está recontra feo eso es el glutamato monosódico señores esto también no se discute el tripolifosato de sodio el tripolifosato de sodio lo que va a hacer es lo que la sal abre de las proteínas el tripolifosato de sodio te hace un puente y las tiene para que hidrate para que emulsiones etcétera etcétera y estos señores son las grandes ligas que son las grandes ligas y esto es un tema que ustedes lo tienen que tener en cuenta cuando ustedes formulen primero lo que hay que tener en cuenta que yo te digo si vos tenés una buena proteína tenés carne buena no necesitas nada de esto si vos le vas a poner hasta un 20 por ciento de líquido a esa carne entonces hasta un 20 por ciento de líquido la carne con sal y fosfato te absorbe los líquidos ahora si le vas a agregar más decís almidones y te absorben el doble de su peso proteína concentrada de soja te absorbe cuatro veces su peso si la proteína es aislada de soja te absorbe cinco veces su peso o la texturizada de soja que te absorbe tres veces su peso carragenatos carragenina te absorbe 25 veces su peso paleta sanguchera pero tenemos ahí bien nada me parece que es importante entender los aditivos para lograr tener una mordida correcta una aceteabilidad adecuada y productos ricos es importante la decisión que uno tenga que tomar con respecto al picado si eso es tremendamente cultural entonces tremendamente cultural entonces hay dos cuestiones que son tremendamente culturales en el tema de chorizo uno es el grosor que uno pica la carne y otro es el momento en que le agrega la sal para que ese chorizo o se desgrane si os haga perfectamente ruedita a mí particularmente que me gusta para mí que es un que le miro a un chorizo fresco le miro primero qué característica tienen los lípidos si esto sino o es la grasa propia de la carne y eso hace la diferencia en este caso nosotros vamos a trabajar con tocino pueden hacerlo también con papada cortado a cuchillo en cubitos aunque entonces cuando vos ves que el carnicero se tomó el trabajo de cortar el tocino a cubitos no se le pregunta el precio bien entonces y acá vamos a trabajar con un disco en este caso es un disco de 14 bien grueso bien grueso para que salga una perfecta mordida si en lo que son las proteínas y esto es importante fíjense que nosotros ahí lo mostramos de a dos y siempre es importante que esto esté maridado cada disco tiene su cuchilla ok porque si por una cuestión de desgaste es cada disco tiene su cuchilla y la cuchilla siempre toca el mismo lado del disco porque porque uno se gasta cóncavo y el otro se gasta convexo entonces eso es importante bien en este caso es un disco auto afilable bien es interesantísimo trabajar con los discos auto afilables porque evitas estar constantemente afilando y una vez que pierde su corte directamente se descarta ok o sea vos en los choris buscas desgranado entendés a un corte bien grueso si tocino cortado a cuchillo si ya son un labor artesanal ya mucho cuidado y te gusta o sea que no sea una pasta digamos no eso es a ver a mí particularmente si vos me decís que es lo ideal para mí es cortar la mitad de la carne gruesa y la otra mitad con un disco 4 cosas que la otra proteína trabaje juntando esos pedazos más grandes pero a ver obviamente que cuando más grande cortas menos desconfianza del comensal hay porque siempre el embutido tiene la desconfianza el mercado y ya ahí adentro le pueden colocar cualquier cosa aunque sea mentira pero el colectivo popular dice eso entonces cuando vuelves presentas pedazos grandes no importa ellos no piensan que pedazos grandes de que es lo que hay adentro es que sea un pedazo grande listo entonces que se desgrane o no está en función a ver en mi provincia en entre ríos el chorizo se tiene que desgranar porque si no es sinónimo de que el carnicero le agrega liga ni saben lo que es la liga no el carnicero le puso liga entonces acá buenos aires no buenos aires que el chorizo saca perfectamente entonces lo primero que vamos a hacer es armar la máquina miren esta particularidad esto es una arandela de bronce que se le coloca a las picadoras así atrás de las cuchillas cuando el sinfín se comienza a gastar el sinfín se comienza a gastar por acá atrás entonces lo que hacemos con esto es colocar estas arandelas para que la cuchilla vaya más hacia adelante y cuando vos apretes el disco el disco quede perfectamente apretado entonces eso lo pueden encontrar en cualquier a ver lo pueden encontrar en cualquier casa de qué que vendan maquinarias gastronómica o en matadero fíjense que acá hay que ver si ustedes miran acá quedó una diferencia entre lo que es la finalización del cabezal y el disco eso lo que logra es que esta tuerca ajuste perfectamente el disco muy bien ahora vamos a ver esto es importante el tema de la temperatura de las carnes obviamente que nosotros por una cuestión sanitaria siempre vamos tenemos que trabajar por debajo de cuatro grados pero hay una hay una correlación cuanto más fino sea el picado más baja debería ser la temperatura por una cuestión de fricción si nosotros en la fricción lo que vamos a hacer es levantar temperatura entonces hay que tener cuidado perdón no pasa suele suele suceder como queda el corte queda un corte desprolijo y grueso que después en el producto queda muy queda muy bien conjuntamente con los cuadros con los cubitos de de tocino esto es una picadora 32 yo siempre les aconsejo que si van a comprar máquina eléctrica compren de este tamaño no compren máquinas chicas ni tampoco utilicen el cabezal de la kitchener o de la que mucho porque terminan destruyendo las tomas de fuerza y los engranajes de las máquinas y porque a ver es para hacerlo familiar y uno podría hacer para comer un asadito y hacer su chorizo pero no hacerlo de forma profesional o habitual porque las cajas de reducción se destruyen entonces siempre le digo si si van a comprar eléctrico compren grande si no trabajen con maquinitas manuales que andan muy bien hay máquinas de inclusive es plásticas de marcas muy reconocidas que andan muy bien son muy amigables con respecto al lavado etcétera etcétera bien yo creo que con eso vamos a estar perfecto acá tenemos dos discos de corte un disco 6 y un disco de 4 milímetros esto también es una decisión yo podría también inclusive utilizar un disco de 12 un disco de 10 un disco de 14 es ustedes recuerden que el corte que ustedes utilicen y la carne que ustedes utilicen en un salame se ven perfecto claro sí porque acá no hay cocción acá hay fermentación entonces está muy bueno jugar con los discos lo que se acostumbra generalmente es decir carne de vaca cortarla con disco más chico carne de cerdo cortarlos con discos más grandes entonces como tienen diferentes características la mioglobina de esas carnes juegan con colores diferentes inclusive con los colorados con los que usan pimentón y los cantimpalos las chistorras y los morcones ese tipo de producto es muy aconsejable trabajar con cortes grandes y con cortes chicos porque el pimentón tiñe diferente el grano de carne entonces te quedan colores de la gama de los rojos pero la también te quedan la gama de los rosados que son la cura de la mioglobina con la cura y la fermentación en este caso vamos a utilizar para el salame un disco 6 vamos a cortar tanto la carne de cerdo como la carne de vaca con un disco 6 vamos a hacerla homogénea así que armamos bien vamos a cortar para el salame primero prendemos la máquina si el salame va a tener carne vacuna y carne de cerdo ok que cortes en el caso de la carne vacuna si tienes ganas de limpiar a ver es importante en términos de charcutería pensar en qué proteína querés utilizar y en el caso del salame es importante utilizar una buena proteína miofriular una buena miocina principalmente entonces dónde vas a encontrar en músculos que en cortes que tengan músculos entonces si tengo ganas de limpiar vamos con un roast beef vamos con una paleta si no tengo ganas de limpiar una tapita de asado andaría muy bien ok y en el cerdo utilizamos todo el cerdo digo lo mismo si vos querés un buen rendimiento lo que vas a hacer vas a utilizar una pulpa de jamón sin más que una pulpa de paleta pero en el cerdo podés utilizar cualquiera de cualquier parte del cerdo cualquiera de sus cortes se viene acá tenemos carne vacuna ahora lo que hacemos es carne de cerdo bien vamos la mezclamos porque ésta la vamos a utilizar junta ok bien parece tipo si vos decís a un salame pura pura vaca puro cerdo si se vos mezclas porque es más tradicional te gusta mucho más el sabor es más complejo eso está en función a la calidad de la proteína ok la vaca tiene mejor proteína que el cerdo el cerdo tiene mejor proteína que el pollo y el pollo tiene mejor proteína que el pescado entonces a mejor proteína mejor calidad de producto si vos es un salame de pura vaca es como yo digo un salame dpm de puta madre sí entonces yo siempre trato de meterle algo de vaca a los productos entonces es a ver en argentina está prohibido la comercialización de carne de caballo pero para nosotros los charcuteros la proteína miofibrilar principalmente como yo decía actina en miocina y el colágeno que hay entre los músculos es maravilloso pasa que la carne de caballo está prohibida hace hace muchísimos años pero el hablar de las mortadelas de caballo es perfecto porque la mortadela es una emulsión y voy a una emulsión baja buscar la proteína tensioactivo como si fuera el huevo en la mayonesa buscar y esa proteína tensioactiva es la miocina para eso siempre buscamos carne con fibra muscular perfecto bien ahí estamos terminamos acá con el cerdo y ya vamos a pasar al amasado a la acción mecánica y luego la embutida perfecto vamos bueno antes de pasar a amasar sí creo que hablemos de las tripas porque creo que no se conoce nada mira lo que se conoce habitualmente es esta tripa sí que es la tripa chinesca o la tripa de cerdo que se utiliza habitualmente para hacer el chorizo parrillero bien ok después tenés esta otra tripa natural que es la que vamos a utilizar nosotros vamos a hacer parrillero hoy con una tripa orilla que es vacuna para que el chorizo tenga más mordida a mí me gusta que tenga el crash y la parrilla entonces vamos a trabajar con orilla después tenés otras tripas naturales que son un tanto poco tradicionales pero interesantísimas ok entonces tenés esto es una vejiga vacuna nosotros la utilizamos para hacer la clásica mortadela bocha después tenemos este que es el famoso tripón o el famoso ciego vacuno que tiene la característica de ser cerrada en una punta por eso es el ciego vacuno que esto se utiliza para hacer o queso de cerdo o también para hacer mortadela y hoy la vamos a utilizar para embuchar una salazón para ver qué bonita que queda y luego la vamos a olvidar dale y acá tenemos la famosa cular oculata de cerdo que es la última parte del intestino de cerdo que esto lo pueden saber ver en donde esos lever bush con una tripa blanca eso es es esto tripa cular perfecto bien vamos con esto te invito si querés vamos a la pileta y vemos cómo podemos cómo damos vuelta esta tripa y porque es importante dar vuelta la tripa bien en el caso de la chinesca casi que no vale la pena dar la vuelta pero en el caso de la orilla así porque porque esto tiene un hilo de grasa adentro ese hilo de grasa en realidad en el animal la tripa está dada vuelta y ese hilo de grasa conecta ese intestino lo que hace la industria tripera es la desarma la dan vuelta para sacarle una mucosidad que tiene la tripa adentro esa tripa se pasa entre dos chapones se saca esa mucosidad y esa grasa que interconectaba ese intestino quedó al lado de adentro yo no quiero que me quede el alimento en contacto con esa grasa que está rancia que está salada porque todas estas tripas como se pueden ver acá se mantienen en sal así que vamos a la vuelta lo primero que vamos a hacer es inflarla para que ver si la misma está o no está pinchada entonces ve ahí la vamos inflando entonces no solamente la vas inflando sino que también vas aprovechando y vas limpiando el interior de la tripa la vamos levantando esta tripa está perfecta cuando está pinchada la tenés que cortar y hacer un nuevo tramo ves acá hay un corte acá hay un corte entonces lo que hacemos acá en este corte la cortamos sabemos que nos va a quedar esta parte para dar la vuelta entonces fíjense yo la tuve en remojo pero ahora cuando la infle la tripa tiene otra textura y otra elasticidad ahora la voy a dar vuelta miren acá ahí la tienen la tripa lo que voy a hacer es con este dedo empujar ahí y el agua va a seguir la misma dirección que este dedo siguieron ahí ahí y el agua sigue la dirección de ese dedo vamos de vuelta acá y el agua sigue la dirección del dedo y el mismo peso del agua me ayuda a que yo la puedo ir dando vueltas fíjense que no ya ni necesito ponerle más agua miren ahí ahí le vamos dando vueltas y ahí van a ver perfectamente el hilo de grasa ahora con el otro tramo les voy a enseñar a dar la vuelta en el pico de la embutidora vamos a la embutidora fíjense hago exactamente lo mismo la abro este dedo por aquí y ahora tomo como que el chorro de agua es el pico de la embutidora entonces la coloco hay acá de ahí sí y lo que vamos haciendo es empujando sí entonces ahí se va dando vuelta la trampa si yo no la tengo cargada acá la embutidora presión ustedes le cuesta lo que hacen es sacan un poquito de carne acá por la punta entonces se les hace un poquito más fácil bien pero fíjense como la divuelta a la tripa y ahí se ve perfectamente el hilo de grasa que yo les comentaba yo no quiero que este hilo de grasa toque la carne toque el alimento perfecto bien bien ahora vamos a embutir ustedes van a tener la receta de este producto de este chorizo parrillero premium mezcla no esté puro cerdo pero ustedes podrían hacerlo perfectamente 50% cerdo 50% vaca a mí lo que me gusta es que sea que hace una relación 80 20 80 proteínas 20 grasa y que la grasa sea la que ustedes decían agregable no la que traiga la carne entonces vos elegís una papada o un tocino que tiene un punto de fusión más alto entonces esa grasita va a las arterias no va a la parrilla no sé como esto no es una explicación médica y nosotros lo que hacemos es contribuimos a tapar nuestras arterias pero con pero disfrutándolo bien entonces a ver es importante que ustedes tomen algunas decisiones al principio antes de amasar y que tiene que ver el momento en que vos le vas a colocar la sal si vos le colocas la sal al principio más los fosfatos al principio más la acción mecánica del amasado eso es lo que va a hacer es separar como yo digo esas dos proteínas que son las hermanas le digo yo que son las lácteos y la miocina que esas dos proteínas cuando el animal está vivo están separadas cuando se faena el animal esas dos proteínas se pegan y eso se denomina complejo acto miocina yo lo que tengo que hacer ahora es separarla porque unidas no hacen nada no emulsionan no se hidratan no hacen absolutamente nada yo tengo que separar como la separó la separó desnaturalizándolas con cloruro de sodio primero separándola y luego en la cocción desnaturalizando las pero previamente lo que yo tengo que hacer es con la sal la separó perfecto con la acción mecánica y la sal la separó y los fosfatos lo que van a hacer me la van a mantener separada para que se hidraten esto es un punto muy importante a mí la carne picada ustedes esto lo hacen habitualmente cuando hacen hamburguesas cuando hacen albóndigas que haces cuando salas una casa una carne y la aglutinas la aglutinas se queda pegajosa eso qué significa que vos estás separando la actina y la miocina y ellas se atraen entonces yo la decisión que tengo que tomar es si quiero que se separen le agrego la sal al principio porque necesito con la sal con la fosfatulación mecánica que se separen para que para que me absorban estos líquidos que yo les voy a poner a que se emulsione con la grasa y si yo tengo una buena proteína y logro eso con buena carne yo no necesito casi ponerle una liga o sea el 20 por ciento de la carne me la puede absorber el líquido ya por kilo de carne si yo le pongo 200 centímetros cúbicos de agua de caldo de una de mi clave ya como siempre digo no le agreguen agua ha sido una de mi clave que más los huesos si hace una de mi glas como corresponde y esa de mi glasbo le puedes poner hasta un 20 por ciento que amasándola te va a desaparecer en la carne no se te va a ir a la parrilla y como digo a la arteria a la arteria ya y a este reservorio bien entonces lo que vamos a hacer fíjense primero acá tenemos la carne yo le coloco siempre el tocino por encima para qué los condimentos caigan sobre la grasa y la grasa sea la que absorben los sabores bien entonces lo primero vamos a decidir porque la sal se la vamos a agregar al principio entonces lo que voy a hacer es colocar todos los condimentos y todos los aditivos que tenemos en la receta y también hay otro punto importante esta receta tiene almidón nosotros utilizamos acá almidón de mandioca bien yo les aconsejo que siempre que utilicen gelificantes oligantes como los almidones como las proteínas vegetales siempre agreguen primero algo de líquido o los grumos sí antes de colocar en la carne bien lo mismo el fosfato es interesante fíjense yo acá lo agrego al principio porque quiero que el fosfato se hidrate antes de que toque sal porque por el mismo motivo porque muchas veces si el fosfato no se hidrata yo lo hidrato con el agua que puse el fosfato no se hidrata lo que hace es se logra como una una mucosidad una se agruma como si fuera el almidón cuando lo colocas en agua fría bien ahora sí esta es una forma que tenemos nosotros muy práctica de nosotros no el bueno de hacer la misa plazo que en realidad es el formato que utilizamos para cuando damos los cursos tener todo preparado bien y este es un trabajo que hace gladys que es mi mano derecha en todo lo que es la preparación de misa plaz que está por ahí dando vuelta escuchándonos atentamente bien a ver ahora vamos a ponerle el almidón ahí tenemos ya se empezó a leer el chorizo de hecho para mí perdón esto lo sacamos ahora les vamos a mostrar una forma muy particular no muy particular pero la forma que vos tenés de trabajar perdón el amasado para extraer esa proteína distribuimos lo primero que hacemos es con los dedos llevar hacia abajo todos los condimentos y los aditivos perdón de plástico ahí y ahora lo que vamos a hacer es amasar la forma correcta de amasar es como ofrezando una masa o sea la traemos acá y amasa si esa es la forma con la palma de la mano vos crees que de punta a punta del chorizo tenga el mismo sabor básicamente sí claro esto también ayuda a eso esto ayuda a eso y ayuda a lo que te decía anteriormente extraer esa proteína separar ese complejo acto miocina para lograr esa pegajosidad entonces amasó hacia un lado traigo vuelvo a amasar si ustedes ven algunos vídeos sobre carneada vas a ver que colocan la carne ahora de vuelta en la en el medio de la mesa y llevan la carne hacia un lado de esta manera y después hacia otro lado fíjense como ya se nota esa pegajosidad fíjense en la mano lo van a sentir en la mano ustedes deberían frenar cuando cuando la carne se le pegue en la palma de las manos eso significa que ese complejo acto miocina ya ha desaparecido y esas dos proteínas ya están separadas y fíjense que el poco líquido que yo coloque ahí desapareció ahora voy a echar el vino blanco o el jerez o el o la cerveza lo que ustedes les gustan colocarle el alcohol a mí me gusta colocarle el alcohol directo porque no le saco el sabor a ese producto a algunos le gusta hacer una infusión para evaporarle los alcoholes la verdad que yo no lo hago a eso porque me gusta que tenga el gusto auténtico del alcohol que le estoy colocando y aparte en cocción se va después si en cocción se va a ir entonces por ahí es evito un paso anterior bueno fíjense esto es lo que yo quiero mostrarles los pedazos de carne esto en el chorizo queda muy bien si esto queda muy bien el picado grueso esto lo del picado grueso que hicimos en el disco 12 lo pueden hacer con disco 14 esos son dos discos que se utilizan tanto para el picado de los frescos como también el picado de los cueros cocidos cuando haces morcillas y ahora qué pasa si no amasas se desarma en la parrilla así que fíjate que te faltaría una una de las acciones para separar la proteína dijimos que era sal fosfato y acción mecánica cualquiera de esas tres que vos no tenga esto no se va a producir y entonces vos fíjate a ver las hamburguesas que hacen es masiadas para que para que se desarme es lo puesto lo que hacen esas farsas de esas hamburguesas no se salan y lo que hacen es colocan la hamburguesa la bola de carne en la plancha si la achatan la majean y después le tiran la salen la plancha por eso se desarma y entonces me reservo mi opinión con respecto a ese tipo de hamburguesas bien o sea el tema de las hamburguesas es un tema muy técnico el hacer hamburguesas un tema muy técnico como hacer un fresco por ahí la gente confunde muchas veces el que hacer un fresco o hacer una hamburguesa es o carne picada dentro de una tripa o carne picada en forma de humedación y son temas tremendamente técnicos y uno quiere lograr la textura real de un chorizo en la textura real de una hamburguesa bien perfecto bien miren esta farsa como quedó se nota la pegajosidad perfecto ahora lo vamos a hacer vamos a la embutidora bien vamos acá es importante esto miren vamos a hacer así vamos a sacar el tacho para que ustedes puedan ver voy a colocar la primera capa siempre colocado por capa miren por capa eso para el aire no eso es para el aire para que no me quede aire en el producto entonces lo que voy haciendo es completando por capa no es que tiro todo esto porque si no me quedan burbujas entonces siempre es por capa en algunos en algunos momentos mucho más importante bueno algunas técnicas mucho más importante que en el fresco como en el caso del salame esto no debería pasar industrialmente que es lo que existe existen envasadoras o amasadoras con cabezales de vacío que lo que hacen es antes de embutir hacen vacío entonces toda burbujas que quede sale del del de la embutidora y no queda en el producto bien ok me lavo las manos y embutimos o a ver la atención la atención que yo le quiera dar acá está en función al chorizo que quiero hacer quiero hacer si yo quiero hacer rosca no voy a darle no demasiada importancia debe ser lo más ajustado que pueda y si yo quiero hacer un bombón sabes que vos vas a hacer bridas muy cerquita y entonces tendrías que darle una atención menor es tomarse vos vas guiando digamos mientras va bajando vas guiando y vas controlando la presión la presión la presión digamos si es lo único que voy controlando acá divino el color ya se puede ver ya antes de comerlos es sólo la presión bien entonces ahora lo que voy a hacer es lo voy a preparar para atarlo la calidad de la tripa también si eso también es importante si no quieres terminar en el psicólogo si una tripa de mala calidad te manda directamente a dos sesiones de psicólogos porque es porque se te rompe constantemente y tienes que tratar de estar vendiendo entonces empezás a ir al psicólogo más seguido te peleas con la familia y tiene todo ese tipo de inconveniente ahora bien vamos a estar como se llama esto esto tiene un nombre esto es una espuelita esto se llama escuela que lo que yo hice fue de chico hacia barrilete y de grandes y sigue siendo el mismo implementos la puse en agua porque si la pones en agua se hincha el hilo y entonces queda apretado y no se te desarma y es una forma fácil también de no quemar cuando estás atando y se te rompa la tripa ok entonces no tiene punta para no pinchar el chori no tiene punta para no pinchar el chori y para en la espueladora poder atarla o sea esta la espueladora que es una maquinita que enrosca te lo hace lo agarrar acá y acá de de este lado no tiene una forma redonda sí entonces es una forma de hacer rápidamente el atador que anda el hilo hay elección de hilo y este es el clásico hilo choricero español digamos rojo y amarillo pero a ver acá en argentina no se le da demasiada importancia a los hilos cosa que sí sucede por ejemplo en españa donde los hilos forman parte del producto si entran a la tienda nuestra de marcelo benetti van a ver los diferentes hilos porque nosotros tenemos esa locura también por los hilos de diferentes colores de cantidad de hebra pero este es un hilo común de cuatro hebras que es el clásico choricero popular argentino bien entonces a ver una forma de atar puede ser esta fíjense agarro el hilo ahí hago un ojal paso por aquí tiro y ato le puedo dar otro para trabar tiro ato y después hago lo que se denomina gaza que la gaza es ese arito que yo voy a utilizar para luego colocarlo en un gancho y seguir atando miren ahí lo ven acá así y agarro uno de estos y después lo que hago es agarro un ganchito que tengo por acá vamos a agarrar un ganchito por aquí y santiago como yo soy derecho usted se tiene que poner las mesas teóricamente tienen un clavito acá usted va a hacer de clavito perfecto entonces el aburre bien que el aburre que el aburre no te me vayas a sindicalizar bien entonces lo que voy a hacer acá es marco miren lo que hago paso el chorizo por arriba apoyarlo paso el chorizo por arriba y ato trabo tu que si yo quiero darle una segunda traba hago lo mismo que hice hoy paso por acá y ato entonces queda trabadito que hago ahora hago lo que se denomina destaque que es ese pequeño chorizito que hay entre uno y otro que es para que el carnicero corte y no se le desarme ahí lo hice exagerado para que lo vean y hago otro y ahí vamos a atar entonces cuando esto queda colgado lo que hace lo que sostiene el peso es el hilo y no no el chorizo entonces no se baja ahí si se le pueden dar dos formas depende la atención del hilo viste el viste el chorizo y que es más orejita claro cuando vos le das la atención del hilo lo que hace eso también te lo da la tripa hay tripas que de acuerdo a la parte del intestino es más curva que otra si bien entonces ahí estamos tres no sigo haciendo sin destaque este es todo el laburo que hace el carnicero antes de que vos vaya y le compre claro por eso hay una especialización de la gente que los atadores un atador bueno te ata entre 100 y 120 kilos de chorizo por hora y entonces es una especialización dentro de la charcutería los atadores yo fui a una una fábrica muy importante del país y el atador de chorizo era más rápido que la máquina claro claro bueno miren 2 4 6 hice 6 al sexto chorizo vuelvo al gancho y esto vuelvo al gancho y vuelvo a atar 6 entonces el carnicero sabe que cada cuando corta van a salir 6 sabe perfectamente y en esos 6 debería haber un kilo perfecto entonces ahora voy hacia los otros 6 4 5 6 y justo un nudito ahí 6 y acá hacemos la gacita y volvemos al ganchito y acá estamos el último esto más es lo que habíamos dicho primero bueno del picado y que visualmente se ve el tocino picado a mano digamos perfectamente ustedes lo pueden ver ahí vos ves esto y te volvés loco digamos no pero como te dije no pregunto precio no no pregunto precio cuando yo veo un chorizo con este marmorado yo con con este de color y esos tocinos cortado a cuchillo no se pregunta precio significa que la persona que lo está haciendo se está tomando su trabajo de elegir seleccionar las grasas que corresponden y cortarlas a mano y acá quedó el ganchito sí de los choricitos hermoso sí bueno mostramos la técnica de fresco y chorizo técnica de fresco y chorizo es técnica de fresco salchita parrillera técnica de fresco y esto que es una salazón salazón pequeña curado por salazón curado por salazón otra técnica esto es otra técnica lo que se hacía o se sigue haciendo esto también es muy tradicional es hacer las razones en camas de sal entonces lo que hacían era un exceso de sal y lo que hacía la sal lo que hace la sal es por osmosis sacar el agua disponible entonces menos agua más conservación esta y entonces esa técnica de conservación es la que se hacía pero que sucedía los productos quedan muy salado lo que se aconseja si van a seguir trabajando con esa técnica es que terminada la cura hagan por lo menos por lo menos 20-25 minutos de una osmosis inversa y la dejes en agua para que le saque el exceso de sal acá no vamos a trabajar de esa manera vamos a trabajar con lo que se denomina el método de equilibrio el método equilibrio es utilizamos mucho menos cantidad de sal entre un 3 y un 4 por ciento de sal solamente eso utilizamos al de cura lo vemos acá en el fosfato haciendo exactamente lo mismo abriendo la proteína para que penetre la sal rápidamente y lo que vamos a hacer es llevar este músculo a vacío para que en una mod una atmósfera controlada rápidamente se produzca la cura y en 4 o 5 días podamos 4 o 5 días en 4 o 5 días moderno si en 4 o 5 días lo que estamos haciendo nosotros acá es logrando que se produzca esa cura y lo que lo que se denomina logrando ese nitroso ferri hemocromo que es el color rojo característico de un salame de una bondiola de los productos que son o salazones o fermentados y culminada esta cura lo que hacemos sacamos lavamos sacamos el exceso de sal y ponemos a secar hasta que pierda el 30 por ciento ahí decidimos si le pones pimentón y o no si le pones un papel microporoso para protegerlo de los insectos si lo bridas o no bueno eso ya es paquetería bien bueno vamos a realizar la técnica del frotado que esto es importante lo que vamos a hacer acá es primero tiernizar la carne lo que vamos a hacer es trabajar con un tiernizador bien lo que hacemos acá es cortar la fibra muscular y luego hacemos un masajeo con los condimentos y con los aditivos bien vamos a realizar primero una mezcla de los condimentos y los aditivos vamos con la tiernizada si esto lo pueden hacer si no tienen un tiernizador lo pueden hacer con un tener con un tenedor con el clásico martillito para las milas para las milas bien ahí está suficiente suficiente ahora lo que vamos a hacer es ir colocándole los condimentos y los aditivos por las diferentes caras y lo que hacemos es el masajeo también de la misma manera que amasamos tipo fresando con la palma de las manos vamos del otro lado acá les dejamos la receta para que trabajen con el método de equilibrio a ver no tenés máquina de vacío crees que no lo puedes hacer si lo puedes hacer lo que vas a hacer es lo siguiente cuando terminas de masajear agarramos una bolsa tipo con el cierre ciclo no vas a modificar la atmósfera obviamente pero la cerrás es la carne dentro de la ciclo haces un vacío casero y colocas la carne y la bolsa dentro de un recipiente con agua entonces el agua lo que va a hacer es abrazar la carne te va sacando el aire llevas la bolsa ciclo hasta el borde del agua y la cerras si y en vez de tenerla cinco días que es lo más o menos lo que lleva una bondiola que es más o menos es un día por centímetro de grosor aunque lo que hace es que le das siete días era un 20 25 por ciento más de tiempo en la cura donde siempre esto refrigerado siempre esto es en heladera entonces ahí lo que hacemos es masajeo por un lado por otro esto lo que hace la industria es en lo que se denomina el método de stumbling que es esto lo colocan adentro de unos bombos masajeadores lo que le van haciendo es pegándole esos bombos masajeadores son similares los bombos de cemento pero de hacer inoxidable y gigante y lo que hacen esos bombos es tienen paletas que levantan la carne va girando va girando va girando y cuando llega arriba la carne cae y pega y eso es el método también que vos puedas golpearlo para que abra la proteína sí y es ese masajeo que yo les hablo lo que pasa que los bombos masajeadores un poco más violento dice muy bien entonces lo que vamos a hacer acá es terminar de curar lo vamos a colocar en la bolsita de vacío de una manito ok y vamos a yo te lo devuelta porque no me gusta manchar los bordes muy bien entonces te aseguras el soldado un soldado perfecto perfecto vamos al vacío bueno esto así como está a la heladera entonces eso la heladera vamos un paso más adelante acá le explicamos esta pequeña salazón que en este caso no es una bondiola sino que es un peseto porque porque acá esto se transformará en la querida llamada bresaola que hoy está luchando estos pesetos con el precio por culpa de que del viteltoné en navidad entonces lo que vamos a hacer es lavarla para sacarle el exceso de sal y luego vamos a escuchar le parece vamos a la canilla vamos a escuchar en lo que habíamos dicho en el ciego vacuno si le sacamos el exceso de sal y luego venimos y brindamos el ciego perfecto una parte cerrada otra parte abierta y un agujero en la mitad donde viene otra parte del intestino lo que voy a hacer acá es cortar en esta parte donde con el agujero cuando yo lo quiero utilizar entero que quiero hacer vamos a suponer un lomo embuchado entonces meto un carré completo acá adentro y lo que hago es la cosa es entonces lo utilizas entero pero acá nos sobra con el tamaño de que tenemos de ese peseto nos nos sobra cortamos y lo que vamos a hacer acá es embuche y no importa el lado no mande a ver empujamos tanto mejor que apretado y que es lo mejor que este este es el momento difícil de colocar la media una vez que entra ahí ahí estamos ahora la zona pero miren qué bonito cómo queda con las venas y cómo queda con las venitas hermoso esto queda precioso parece como un crepín parece un crepín y entonces lo que hacemos acá es vamos a cortar el exceso y vamos a estar acá como atamos en la técnica perdón acá atamos como la técnica que le mostré con chorizo de la misma forma ahí y ahí acá o le vamos directamente le ponemos una red o lo amatambra digamos entonces lo atamos tipo matambre hacemos 1 2 y marcamos 1 2 lo vemos acá y marcamos y entonces no se me va a aflojar perfecto bien y acá yo podría si tuviera que atar podría atar o lo termino directamente acá corto y hago un nudo acá y ahí lo trago otra forma es venir a estos aparatos biónicos si uno hecho con un caño de desagüe de 110 y otro un cohete un cohete importado sí que en función a si entra o no entra utiliza uno u otro capaz que esto me entra acá lo que voy a hacer es esto que me ayuda a facilitar para poner esta red entonces lo que hago es traigo la red a la punta acá lo que puedo hacer es atar acá o clipear si querés traemos la clipeadora y lo clipeamos y mostramos esto cómo funciona la clipeadora entonces acá podemos clipear o simplemente atar fíjense acá clipeamos la punta si para no atajar ahí que hace ese clip y lo que hacemos es adentro sin miedo sin miedo ya lo tenemos súper bonito ahora van a ver con un ganchito d de los amarillos gladis o de los blancos y está por ahí miren lo que podemos lo que hacemos acá es ahora le colocamos un clip con los lacitos que ya vienen hechos no ni atamos si acá nos industrializamos entonces venimos a la clipeadora clipeamos y al secadero cuánto esto es hasta que pierda un 30 por ciento de peso lo que hacemos acá es sacarle el peso y después utilizarlo como testigo si hacemos varios utilizamos uno como testigo bueno nosotros empezamos con la bondiola por una cuestión de tiempos pasamos a la abrazadora el pecheto ok y esto después iría a un secado correcto ok esto es hasta ahora esta carne está curada que significa que ha bajado de un ph de 6 a un ph aproximado de 4,8 ahora lo que hay que hacer es sacarle el agua disponible que hay acá y entonces tenemos que pasar a la etapa de secado nosotros en invierno tenemos temperaturas relativamente ideales para el secado y en verano si o si no tendríamos que hacer a esto en un secadero y tener temperaturas entre 14 y 15 grados y humedad de 70 a 75 por ciento hasta que pierda el 30 hasta que pierda el 30 y se consume a ir recién o desconsumirlo no antes perfecto bueno última técnica del día la que más nos gustan los argentinos si a mí también y a vos también me dices y fermentación la fermentación en este caso un salame yo te diría tipo bonaerense cuáles son las grandes diferencias entre las dos grandes regiones salameras argentinas que sería córdoba versus provincia buenos aires no se ofenda el resto chajarín entre ríos hay otras zonas muy salameras pero hablemos de jesús maría colonia carocha un cativo córdoba y acá digamos mercedes tandil etcétera etcétera cuáles son las grandes diferencias buenos aires cerdo vaca y ajo vino tinto y la infusión es ajo vino tinto y córdoba es puro cerdo vino blanco clavo de olor y canela esas son las grandes diferencias de las dos bibliotecas charcuteras salameras que hay en argentino hay que pelearse hay que saber las dos y probar las dos hay que hacer las dos y probar las dos a ver yo vuelvo a repetir a mí me encanta que tenga algo de vaca por el tema de la proteína pero esto también lo saben los cordobeses y los cordobeses cuando hay alguna nalguita de alguna vaca por ahí también le mandan lo que sea que se logra con eso lindo color y muy lindo sabor y muy buena liga por lo que yo les explicaba de la proteína biofibrilares perfecto muy bien acá es una técnica yo le diría complica complicada compleja o sea nosotros venimos de la historia del salame muchas veces sin saber que lo que estamos haciendo es jugar con microorganismos entonces si nosotros queremos jugar con microorganismos no entendemos el juego si estamos haciendo desastre es preferible hacer una mortadela o preferible hacer un chorizo fresco entonces es importante si vamos a jugar con microorganismos es entender cómo se comportan esto y después como hacer pan con masa madre o hacer pan con levadura es decir juego con los propios microorganismos que tiene la materia prima entonces si trabajo con los lactobacillus que tiene la carne fermento de una manera sí que es una fermentación más larga lo mismo que sucede con la masa madre más tiempo en frío más complejo y más complejo o trabajo con lo que sería el similar de la levadura que son le agregamos lactobacillus o estafilococos algunos de los microorganismos más conocidos o con los que trabajamos trabajamos en charcutería es christian hansen y se escribe chr hansen con h y dos s christian sí entonces muy argentinizado son daneses muy buenos microorganismos yo he utilizado mucho los que los f1 que como te decía es una mezcla porque en realidad es lo que vos querés lograr cuando sea un salame acidificar o sea el método principal de conservación que tiene el salame es bajar rápidamente de un ph de una carne buena de un ph 6 bajarlo a 48 49 en 48 horas que es el proceso de estufado que ahora lo vamos a charlar y lo vamos a explicar hermoso así que bien lo primero que voy a hacer es tener esto es importante tener una una pequeña balancita de precisión de gramo a gramo y vamos a pesar lo que nos dice la receta lo primero que nosotros deberíamos colocar en la farsa acá tenemos la farsa carne de vaca carne de cerdo el tocino arriba lo primero que deberíamos colocar acá es las bacterias las cuales diluimos en agua no clorada agua mineral agua destilada sin agua no clorada colocamos primero las bacterias de esta manera las bacterias tienen todo el alimento para ellas sin la necesidad de estar compitiendo ni con los condimentos ni con los aditivos entonces esto es lo primero que colocamos lo segundo que deberíamos colocar nosotros son los fosfatos porque habíamos dicho que los fosfatos era importante de que se hidrataran por lo menos en el jugo de la carne antes de tocar sal entonces acá tenemos la tijera porque porque si no lo que se aglutinaba o se lograba o no se lograba distribuir bien a la farsa y después es muy complicado es pero se produce algo similar como decíamos con los como los almidones cuando lo colocas en agua fría y no le das una acción no le das una acción mecánica bien entonces colocamos los fosfatos y ahora sí vamos a colocar el resto de los condimentos y los aditivos y acaba un gran secreto en el salario como a vos te gusta los secretos en las elaboraciones y creo que la sumatoria no de los secretos de los detalles hacen al producto que el producto final tenga organolépticamente un formato a quien no lo sabe hacer y nuevamente vamos con la sal la sal yo siento muchísimo por la gente hipertensa pero ninguno de estos productos para hipertensos porque la sal es nuestro aliado para hacer lo que dijimos de un principio el lograr la apertura de las proteínas ahora digo cuando coloco ese ingrediente cuando coloco la sal recuerdan cuando hicimos lo fresco decíamos la colocamos al principio logramos una liga si la logramos poníamos al final logramos otra liga ahora en el salame primero antes de explicar esto es importante seguramente todos tus seguidores saben perfectamente lo que es una emulsión estable entonces espero en las escuelas de cocina nos enseñaron rápidamente lo primero que nos enseñaban que la mayonesa era una emulsión estable la vinagreta era una emulsión ni estable no que sin y rápidamente mínimo que significa usted se haga una vinagreta la mezclan eso se logra una emulsión la dejan estar se separa eso es una emulsión inestable estable es que una vez que está emulsionado correctamente se mantiene emulsionar por eso y eso para que se produzca esa emulsión estable necesita dos líquidos que no sean visibles y en principio una acción mecánica que la acción mecánica era o el tenedor de la abuela o el mixer sí y una proteína tensioactiva en el caso de la de la mayonesa es la proteína del huevo bien nosotros hacemos en charcutería emulsiones las pastas finas son emulsiones la mortadela es una emulsión salchicha de viena es una emulsión los salchichones son una emulsión entonces cómo se logran en charcutería una emulsión la grasa el agua la acción mecánica que son las cuchillas de los cúter bien y la una de las proteínas miofibrilares siempre y cuando esté separada de la hermana cuál de esas dos proteínas la miocina siempre y cuando se haya separado de la hermana como la separamos de la hermana con sal y entonces esas pastas finas separamos la proteína agua grasa acción mecánica y muy bien entonces ya sabemos ahí hacer una emulsión digo que es una emulsión una emulsión es esto si yo tendría que representarlo con la mano una emulsión es homogeneidad ahí sí y en realidad lo que yo quiero lograr en el salame es eso es esa prolijidad donde ese canal que me queda entre los dedos sean clarito para que por ahí salga la humedad cuanto más cortito sean esos canales canales en el centro de salame hacia afuera más rápido va a salir la humedad y más forma prolija en cambio si yo tengo una emulsión adentro de salame le va a costar mucho salir entonces dicho esto lo que yo estoy diciendo es perfecto entonces yo no quiero emulsionar si yo no quiero emulsionar no quiero separar las hermanas entonces la única forma que yo tengo de no separar las hermanas es que no le coloque sal acá entonces lo que voy a hacer es amaso sin sal y cuando ya esté todo mezclado le coloco la sal al final hermoso ya tenemos la sal separadita el vino los condimentos si la pimienta negra en grano es fundamental y voy por pimenta blanca para que también haya picor en todos lados no solamente en esa mordida que no solamente en esa mordida y la pimienta blanca para eso me encanta entonces ahí lo que hacemos es está colocamos todos los condimentos los aditivos menos la sal y en este caso el vino tinto a ver esto es una decisión yo le coloco el vino el vino tinto en la farsa le coloco ajo deshidratado y lo que hago es compro ajo en escama lo hago en polvo y lo coloco en esta receta ustedes tienen la receta con el ajo deshidratado ahora vos querés hacer una impulsión para sacarle el sabor a un ajo natural lo que tenés que hacer en las relaciones tres a uno a esa receta lo que le colocas es el triple de ajo fresco lo cortas chiquito el doble de vino colocas ese ajo fresco en el doble de vino que dice la receta lo pones bajito a fuego bajo hasta que reduce a la mitad desde frío desde frío hasta que reduce a la mitad lo colas lo dejan enfriar y el otro día agregas solo ese ritmo hermoso bien ok es importante entender y saber trabajar el ajo en los fermentados porque el ajo es tremendamente oxidante entonces eso es importantísimo entenderlo o le sacas el sabor al ajo mediante una infusión o le ponés ajo en polvo o haces la técnica del ajo sal que es la técnica española que nosotros lo hacemos bastante en nuestros productos como la chistosa y cantin palo que lo que haces es el ajo fresco lo cortas chiquito agarras parte de la sal de la preparación en un mortero y haces el ajo sal una pasta de sal de pasta de ajo y es ese agua y lo colocas entonces el ajo al estar rodeado con tanta sal lo que hace es deshidrata y le saca uno de los componentes de la oxidación bien muy bien vamos a mezclar primero fíjense que acá no se va a lograr pegajosidad yo fíjense que yo no estoy fresando todavía no he ido la bandeja acá no se va a lograr pegajosidad yo no quiero que se logre pegajosidad sino lo que estoy haciendo es homogeneizando los condimentos y los aditivos y la pegajosidad y el amasado tipo fresado lo vamos a hacer luego de colocar la sal ahora no debería tener sentido y volvemos a repetir la sal la colocamos al final a los efectos de lograr esa prolijidad entre los granos de carne entre sí y los granos de carne o de proteína y los tocinos y una vez que nosotros homogeneizamos y venimos vamos a la bandeja colocamos en la bandeja y ahí sí espolvoreamos la sal perdón estaba cerrado espolvoreamos la sal y vamos así ahora amasar como fresano primero homogeneizamos me adelanto algo porque van a decir cuanta sal no tiene un sentido no no a ver la sal vos podés trabajar entre un entre 19 a 25 gramos por kilo si hay una correlación entre los 19 y los 25 gramos por kilo versus los 3 gramos de fosfato por ti eso es una correlación si eso no se respeta lo que hace es no lograr la calidad esa que necesita versus la salsa hace la sal tiene dos funciones una separada proteína y la otra sacar agua disponible entonces si vos querés trabajar con menos sal con él es menos al pero agregarle azúcar para que el azúcar haga el laburo de sacar agua disponible perfecto entonces acá comenzamos es tremendo ya como cambie la textura automáticamente automáticamente y ahora van a ver cómo empieza a cambiar el color porque ahora va a ver que va a empezar a trabajar el nitrito con la mioglobina que es la otra proteína importante con la que nosotros jugamos en charcutería y la que le da el color a los músculos ahora van a ver que esto tiene un color rojo dentro de un rato esto se transforma en un color marrón que se denomina oxy mioglobina bien y después que el salame esté curado eso se va a llamar nitroso mioglobina que es el color rojo característico de un fiambre seco y si esto fuera si a esto yo lo cocinara vamos a suponer que hagamos una cracovia yo le estoy agregando a ese nitroso férrimo cromo calor y eso es eso perdón si nosotros le agregamos calor al nitroso digo bien férrimo cromo vamos a lograr el color rosa característico de los fiambres cocidos y si bueno fíjense ahí cómo se va ya logrando esa pegajosidad que hablábamos anteriormente vamos hacia el otro lado es importante no excederse de amasado porque en realidad yo lo que estoy haciendo acá es levantando temperatura acá hay el primer gran error que se comete en la elaboración de salames es el embarrado de las carnes se llama que es cuando trabajo con discos de corte desafilado y entonces ahí se produce un exceso de temperatura por arrastre entonces ese exceso de temperatura o el exceso de amasado lo que hace es levantar temperatura entonces la grasa se empieza a disolver y empieza a impermeabilizar los granos de carne entonces son los salames que no se secan nunca si entonces tengo que amasar lo justo y lo necesario bueno marcel ya amasamos quiero me cuentes un poco de esto porque estas tripas son diferentes a las que vimos al principio con el chorizo bien estas tienen un proceso industrial lo que vamos a utilizar hoy son estas tripas que las tenemos acá hidratándolas que son tripas fibrosas así es una tripa celulósica que es muy buena que aguanta muchísimo la presión son permeables al igual que su gran competencia que es el colágeno y estas son su gran competencia las tripas de colágeno en este caso de una tripa de salchicha la diferencia que hay entre el colágeno y la fibrosa es que el colágeno puede o no ser comestible la fibrosa no lo es y estas son dos particularidades que son tripas de poliamida que estás si no son permeables son tripas impermeables que se utilizan básicamente éstas la pueden haber visto muchas veces en la morta delitas y están en los lera bush así entonces lo interesante que tienen este tipo de tripa es que lo que metas acá adentro queda ahí adentro o sea no hay forma que salga y no hay interacción con la interacción y si está bien clipeada es casi como si fuera un vacío entonces tiene una gran protección contra el oxígeno bien entonces ahora lo que vamos a utilizar es como les decía tripa fibrosa y vamos a la embutidora bien ya le hablamos de la técnica de llenado siempre decíamos es llenar de acapas y vamos llenando de acapas ahí estamos muy bien traemos hasta tocar acá a ver pinchar o no pinchar eso es el pinchar o no pinchar eso está en función a la presión que vos tengas a la embutidora que tenga si vos tenés una embutidora con buena presión no necesitas pinchar porque la misma presión y luego el secado del salame lo que va a hacer esa presión es hacer salir todas las burbujas que tenga ahora si embutíes en una máquina o una picadora manual donde introducís aire si tenés que estar atento y fijarte si hay alguna burbujita de aire pinchada perfecto bien muy bien nosotros acá fíjense que ya las preparamos con el clip si y el ganchito para colgar ahí le damos la presión y antes de sacarla acá ya lo enroscamos cosa que ya esto trabó entonces directamente acá que me vengo a la clip y ahora y clipeo hermosa se nota la atención de una razón está bien tensa entonces eso te lo da una embutidora y también te lo da la tripa fibrosa que la tripa fibrosa te permite que trabajes con esa presión el colágeno no te permite que trabajes con una presión tan intensa como trabajas con una fibrosa miren vamos a hacer un brillado a mano hagamos un brillado a mano yo lo estoy teniendo trabajamos con el mismo formato de brillado que hemos trabajado hasta ahora voy a secar y empiezo como yo soy el amatambrado ahí una dos y vengo acá y ahí trabo y luego vengo acá y hago lo que hice al principio traigo para acá mandamos otro y acá tenemos las dos técnicas ahí están las dos clipeado clipeado y atado bueno acá tenemos como acá en el medio iría toda la brecha de tiempo que pasó entre esto y esto contame que es esta brecha de tiempo que pasó acá bien ahí está lo que se transforma o sea que hay acá hay básicamente dos grandes procesos de los cuales para mí uno de los dos es el fundamental acá hay un proceso de estufado primero y luego hay un proceso de secado ok si el proceso de estufado son las primeras 48 horas y esto estas primeras 48 horas yo debería dejarlo a una temperatura entre 24 y 31 grados centígrados porque esa brecha porque eso está en función a la bacteria o al microorganismo que vos le inocule entonces siempre es importante que si ustedes le inoculan a su proveedor le hagan esta pregunta cuál es la temperatura ideal de proliferación cuánto es el tiempo ideal a esa temperatura que generalmente el tiempo está en función al calibre que vos utilices porque vos deberías llegar a ese tiempo ideal al centro del producto entonces el tiempo y cuál es la comida que le tenés que dar a esos microorganismos que generalmente es un azúcar simple como la dextrosa entonces qué hago yo ahora tengo que esos microorganismos que sembré acá en el proceso de estufado darle las condiciones para que para que ellos coman esos alimentos y exhalen ácido láctico ese ácido láctico es que a mí me va a ayudar a acidificar la carne de llevarla de sph de 6 a 4,8 y en ese proceso de acidificación se produce la desnaturalización de la proteína a ver cuáles son los formatos que tenemos básicamente los cocineros para naturalizar o sea que es de naturalizar imagínense una soga que ustedes la desenroscan agarran los hilitos y la cortan pasan de una pasan de una estructura primaria secundaria terciaria y eso es el desenroscar eso lo vas a lograr o por temperatura en una cocción cuando vos estás haciendo un ragú estás haciendo una cocción de una carne si estás desnaturalizando por así por temperatura o desnaturalizar por acidificación acá estamos desnaturalizando por acidificación entonces acá lo que hacemos es cuando vos logras desenroscar eso se produce una edificación de esa proteína que es la dureza con la que el salame se comporta luego de las 48 horas y esa dureza lo que va a hacer es agarrar perfectamente los granos de carne entre sí los granos de carne con los cubos de tocino y la proteína de la carne se va a agarrar a la tripa para que la tripa luego acompañe en el secado y no se despegue entonces todo ese delirio lo logras en el estufado por eso es tan importante esas 48 horas de estufado y que es también importante es que en esas 48 horas tengo una tengas una alta humedad porque tengas una alta humedad a ver para que ustedes se den cuenta un salame bien hecho es un salame que tiene el mismo color en el contorno que en el centro la misma textura en el contorno que en el centro para vos lograr eso es porque la humedad que se fue del contorno hacia el ambiente fue la misma que se fue del centro hacia el contorno entonces yo en el proceso de estufado como tengo mucha temperatura en el ambiente la humedad del contorno se va a ir muy rápido la única forma que yo tengo de evitar que esa humedad del contorno se me vaya muy rápido y se me haga cáscara es dándole mucha humedad al ambiente entonces por eso que tendría que laburar en esas 48 horas con entre 80 y 90 por ciento de humedad bien esa 48 horas y después el resto que es la etapa de secado es más o menos entre 14 15 grados y 70 75 por ciento de humedad siempre es una correlación esas dos variables o sea 14 72 es una correlación que porque porque hago tanto hincapié en eso porque vamos a suponer voy a llegar con un aire acondicionado en un ambiente no llegó a 14 grados llegó a 16 entonces si yo te estoy diciendo que 14 72 una relación una correlación si vas a 16 entonces aumenta a 75 por ciento la humedad o sea moverte junto y si moverte junto hasta cuando hasta que pierdas más o menos el 30 por ciento de peso o hasta que vuelvas a llegar a un ph de 4,8 si tenés un plato y metro para medir carne es la mejor forma porque como es la curva de ph de esto es carne fresca 6 de ph 48 horas de estufado 4,8 si en los 4,8 se termina de estufado sube el ph a 5 y cuando vuelve a caer a 4,8 ese salón está y generalmente también hay una correlación ese 4,8 es cuando perdiste el 30 por ciento de peso todo eso pasó entre esto y esto y lo ven ahí hermoso más secaderos acá y está ahí adentro gia de nadie bueno marce estamos afuera a punto de comer que es lo que nos gusta a nosotros es lo más lindo te sirvo mate mientras vos cortas y yo te sirvo que salame vamos a cortar si yo creo que la vedette tiene que ser este no si hoy día a ver lo cortamos chanfreadito a ver cómo sale si fíjense este salame es puro cerdo puro cerdo este es de puro cerdo el que nosotros hicimos recién es mitad cerdo mitad vaca lo ves en la coloración es la misma receta 100% cerdo si que lo hicimos por pedido de un restaurante lo quiere solo cerdo porque necesita que sea clarito ok perfecto si entonces bien fíjense el emplume que tiene ese emplume blanquito que tiene ahí se llama penicillium nalgiovense eso que se forma ahí tiene funciones la primera función que tiene es de sabor porque esa levadura que ustedes ven ahí afuera afuera se ve la pluma pero la raíz se metió adentro si la raíz se mete adentro y en lo que le da sabor la otra gran función que tiene es como tester si salen los salames de este color lo que significa es que el penicillium logró la parada de los microorganismos con respecto a otros microorganismos que hay en el ambiente que son verdes o son negros y cuando no manejas la temperatura y la humedad correcta le ganan la parada esa competencia el penicillium y te quedan de otros colores y la tercera gran función es que te frena el secado del contorno hacia el ambiente entonces te lo hace más lento que en realidad eso es te ayuda a que no cometas el error de que se te formen cáscaras entonces para la industria eso no es muy amigable para nosotros los artesanos si no nos hemos nos han encontrado nuestra nuestra familia mirando esta formación tenés milímetro ideal no 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 te importa no eso lo manda el hambre lo mandala si a mí me gusta y ponerle perfecto se gusta y sí perfecto y le doy con hongo y no a mí me gusta si el que no quiere pelar lo pela lo que pasa que si le das con hongo en este caso estamos con tripa fibrosa y por ahí no es tan amigable porque es un poquito más más gruesa entonces acá acá lo pelamos va con hongo y todo bien voy a cortar para alguien que me está mirando de reojo que es el camarón hay yo siento el rabo del ojo de alguien acá al costado sí te ríe marce el restaurante va a estar muy muy contento muy contento muy contento que le estamos comiendo salame que era de él sí no pasa nada con que seguimos y yo creo que hay que probar la salazón vale que acá tenemos que es la la bondiolita la bondiolita salada sí fíjense esto fue hecho con un cerdo está esta bondiolita fue hecha en la carneada que hicimos hace poco que es con un cerdo duro está blandita pero jodidamente blandita entonces si vos te fijas tiene un equilibrio con respecto a lo que es la sal si no está excesivamente salada como pasa a veces no claro y esto es la misma pero cocida eso es un jamón eso es hecho con bondiola pero eso es un jamón cocido de súper calidad o sea que súper calidad es un jamón cocido al 20 por ciento esto es paleta sanguchera el jamón cocido la calidad de jamón cocido se mide en relación a ahumadini sí se mide en relación a la cantidad de salmuera versus la cantidad de proteína entonces lo mejor que hay en el mercado es un jamón al 40 por ciento esto es un jamón al 20 y nunca me atrevo a decir algo es nunca me comí un jamón cocido así bien ahí limado me alegro le quiero así no le quiero poner que eso y hacerme el sándwich de jamón y queso o sea como debería ser el especial de jamón y queso especial de jamón te igualó lo que hablamos del del ahumador de verdad es sutil el humo es que tiene que serlo así es aromático y te queda en la boca pero no invade y la textura también la textura la textura la textura te lo da la cura y la gelificación de la proteína la cura terrible y de que está parejito si yo así esto por ejemplo no lo hubieses hecho no lo hubieses tenido el tiempo adecuado te queda esto te queda manchado lo que hablamos antes lo que este color rosa y si esto lo haces pulpo esto te queda el pulpo rosa es la primera vez creo en mi vida que voy a elegir repetir un cocido que por crudo bien bien esto está eso se consigue lo vendés eso se consigue como castler veteado bueno de vuelta agradecerte yo me voy a quedar comiendo obviamente bueno vamos a quedar sí claro como la pelado entero lo entero y entre los chicos que yo tengo miedo de que me revolen con una cámara tengo ese tipo de violencia bueno gracias por todo bueno me quiero dejar el mensaje que se anime la gente a hacer esto pero con muchísimo cuidado realmente más se sabe una estupidez y vendés cursos o sea lo que hablamos hoy es una uña realmente todo esto si van a hacer esto si se van a animar primero ni mensaje no es que te tiene que dar miedo pero infórmense realmente antes de hacerlo porque es peligroso es la verdad pero nada hagan cursos con él y conozcamos este mundo por favor mira yo me animo a decir esto tenemos una proteína maravillosa que es la carne que tenemos como para hacer esto punto 1 punto 2 es que la proteína maravillosa para los charcuteros la carne de tercera son los cortes de tercera entonces si lo estás mirando como un negocio aquellos cortes de tercera en vez de hacerlo carne picada y venderlo como carne picada a quienes están en el negocio de la carne que se animen a meterle un poquito más de valor y hacer algo más interesante que hacer un chorizo pedorro metido en una tripa natural entonces nada dejen de hacer salame si no pueden no pueden no sean salames si no pueden controlar anímense a hacer productos cocidos que son súper fácil hacer ese jamón cocido súper fácil hacer un pastrón con una tapa de asado o con un grano de pecho es súper fácil y es un producto maravilloso yo te agradezco yo estoy pegando no puedo pero yo estoy agradecido por esta invitación y nada no pueden encontrar haciendo locuras por las redes abrazo la abanda al en y y al 104 y y y Gracias por ver el video.